Atención, porque mueven el avispero en la Federación Mexicana de Fútbol, en las selecciones nacionales, y es que Gerardo Torrado es una de las principales personas señaladas y despedidas de su cargo. El director general de selecciones nacionales está afuera, así como Ignacio Hierro, que es director deportivo de las selecciones nacionales, y Javier Mier, director de selecciones juveniles. Todo esto a raíz de los fracasos más recientes, el hecho de que la selección sub-20 no va a competir en el próximo mundial de la categoría, el año que viene, y tampoco en los Juegos Olímpicos de París 2024. También han despedido a Mónica Vergara y Luis Ernesto Pérez, el director técnico del equipo sub-20, la selección nacional de esta categoría, y Mónica Vergara, que era la que estaba en la cabeza de la selección femenil, que también fracasó en el intento de jugar el próximo mundial. En fin, fracasos por todos lados, y realmente algo tenía que pasar, y estas son las consecuencias. Tengo a Pilar Pérez, a la expareja, y Rafa Puente, para saber si estos movimientos que hace la Federación Mexicana de Fútbol, entiéndase su presidente, John De Luisa, tienen razón de ser. ¿Es suficiente que eso suceda? Ataca el problema de fondo. A ver, Rafa, comienzo contigo tu perspectiva, después de la conferencia de prensa y todos los anuncios que hoy se conocieron. Bueno, el fracaso es inobjetable. La destitución me parece que es totalmente lógica. En su oportunidad ellos tomaron la decisión de poner en esos cargos a quienes pusieron, contaron con todo el respaldo económico, y la verdad es que fue muy pobre la participación de todas las representaciones nacionales, incluida la mayor, porque todavía falta a ver qué pasa con la mayor. Pero en el camino que lleva, no duden ni tantito que terminando el mundial también se vaya el tato y se vayan a lo mejor hasta el presidente de la federación y otro tipo de cargos ya en niveles más altos. Pero yo creo que no hay vuelta de hoja. Después de lo que hicieron, para mí, Luis Ernesto Pérez, que digo, desconozco y tampoco voy a poner, yo en el triche tenía los méritos o no para llegar ahí, es alguien que fue jugador, que tuvo una trayectoria con Necaxa, con el equipo de Monterrey, y bueno, pues ha tenido también su preparación como director técnico, etc. A lo mejor no con todo el embalaje que se requiere para dirigir una selección sub-20, pero bueno, le dieron la responsabilidad, le dieron todo el apoyo, tuvieron partidos de preparación, tuvieron roce internacional, y la verdad es que la participación que tuvo, tanto esa como la femenil, y como podríamos hablar de todas las categorías, frente a rivales de muy pobre nivel, ha dejado mucho que desear. Entonces, no hay que estarle dando vuelta, tanto vuelta al asunto. A mí me parece, ellos tenían que haber presentado su renuncia. En el momento de fracasar así, presentas tu renuncia, y lo dejas a consideración de los directivos del fútbol mexicano. Entonces, esta situación, creo que venía y se antojaba totalmente lógica, porque también los cuestionamientos y la presión ya era fuerte, por parte de la prensa, que con justificada razón, estaba atacando al comportamiento que tuvieron, al desempeño que tuvieron los seleccionados. Sí, aquí se están cortando cabezas a nivel ejecutivo, y también cabezas a nivel de campo, de terreno. Pilar, ¿es suficiente? A ver, yo creo que son los primeros responsables, ¿no? Como decía Rafa, las decisiones son lógicas. En el caso explícito de Mónica Vergara, las declaraciones textuales fueron que la nueva dirección deportiva hará una evaluación y va a determinar las acciones a seguir en su caso para, bueno, evidentemente darle seguimiento al trabajo que se ha hecho como nunca antes de esta selección femenil, ¿no? Porque sabíamos que la base de esta Liga MX femenil, de encontrarle a estos rivales de jerarquía, de prepararlos justamente para este nuevo torneo de CONCACAF W, tenía una intención completamente distinta, y de hecho las mismas jugadoras que pasaron el proceso de Francia 2019, que no llegaron a ese mundial, y tampoco a Tokio 2022, hablaban de que se habían hecho cosas muy distintas, y que prácticamente el resultado iba a ser completamente distinto, y estamos viendo que es exactamente el mismo. Son las primeras decisiones que se tenían que tomar por obvias razones, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Creo que se tiene que analizar lo que decía Rafa, por qué llegaron ciertos personajes a los banquillos que llegaron, quién tomó esas decisiones avaladas por quién, qué se está haciendo en el trabajo interno de crecimiento, no solamente porque sabemos que las elecciones son un reflejo de las ligas como tal, ¿no? Ahora ya lo podemos hablar porque ya lleva más de cinco años esta liga MX femenil, y estamos viendo que ni siquiera en las inferiores está haciendo lo que normalmente hacía México, ¿no? Bueno, en la femenil un poco más, porque la sub-20 sí está clasificada al torneo de Costa Rica, ¿no? Al mundial, pero yo creo que se tienen que tomar muchas más decisiones que van más en lo profundo, más en el planteamiento, en lo que quieren, en los objetivos, desde el escritorio, para que se plasmen en la cancha, porque hay muchas cosas que se han dejado de hacer, las hemos repetido infinidad de veces, el tema de los extranjeros, el tema de los jugadores jóvenes, el tema del ascenso y el descenso, el tema de cómo están de alguna manera secuestrando a la selección y a los mismos clubes a jugar todo el tiempo en el área, en el área, y esto no permite un crecimiento cuando ya lo comparas con el resto del mundo, ¿no? Y otras selecciones que sí se foguean y sí tienen un rodaje. ¿Está limpia, Alex? En tu opinión, termina con los problemas de origen, que está bien tocando tanto Pili como Rafa. No, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un tema tan fácil. Mira, tienes un auto que está con el motor gripado, que le está saliendo humo del capó y lo único que estás haciendo es darle una mano nueva de pintura y cambiarle los retrovisores. Al final, si no atacas el problema de base, vas a repetir lo mismo, pero con diferentes actores. Aquí, yo entiendo la necesidad, lo que decía Rafa, era inviable que todos estos responsables continuaran después de un año de fracasos, pero aquí esto es como el primer ministro cuando ve que su cabeza o que su silla empieza a temblar, corta la cabeza de su gabinete de ministros, ¿no? Pues esto es lo mismo. John de Luisa lo que hace es poner un cortafuegos ahí para justificar que ha hecho cambios, pero si esos cambios son simplemente estéticos y simplemente son de muñeco por muñeco, como les digo yo, la cosa va a continuar igual. Hay muchos problemas desde lo que decía Pili, la desaparición del ascenso y el descenso, el sistema de competición que premia que los equipos estén sesteando durante dos tercios del campeonato, la poca inclusión del futbolista mexicano joven. Luego, pregúntate por qué, por qué no estimulas y por qué no premias que los clubes inviertan en las academias, en las selecciones inferiores. Y esto es un tema con el que hablé con Rafa Puente, pero con Junior, hace muchísimo tiempo y él me lo decía, dice, a ver, el problema de las selecciones mexicanas de base es que no tienen un plan a largo plazo. El objetivo de las selecciones de base no es ganar torneos, no es ganar campeonatos, es formar jugadores para que sean un producto final. Y muchas veces, si tú tienes en la sub-15 o en la sub-17 a un jugador que te va a dar rendimiento inmediato ante un prospecto de un futbolista que quizá no está tan acabado, pero que tiene las posibilidades de acabar siendo mejor futbolista cuando sea adulto, muchos de los técnicos de las selecciones lo que hacen es priorizar el que te da rendimiento inmediato y dejar de lado a ese jugador que si lo riegas, que si lo cuidas, que si lo mimas, te va a florecer en un futbolista de peso en la selección. Entonces, tienes que ir a la raíz de todo el problema. Si simplemente cambias a muñecos, estás pintando el auto, pero el motor sigue totalmente bloqueado. Claro, porque no estamos de acuerdo con los manejos y eso es evidente. Ahora, Rafa, te voy a tirar esto porque, bueno, es compañero de nosotros pero está más cercano a ti, Hugo Sánchez, tiró una propuesta muy interesante. Él a frente de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, el John de Luisa y Rafa Márquez al frente de la Liga MX. Dos de los mejores futbolistas que ha tenido México. ¿Qué te parece algo así? ¿Va por buen camino? Dame tus sensaciones. Bueno, la verdad tendría yo que conocer las intenciones de cada uno, ¿no? Los resultados deportivos que tuvieron, pues, digo, están a la vista de todos, ¿no? Ahora es muy diferente ser un jugador exitoso como lo fue Hugo, envidiable, la verdad, porque su trayectoria principal, digo, principalmente en Europa, ¿no? Su participación en México fue más corta, pero tampoco en la selección dio los resultados que se esperaban de acuerdo al nivel de jugador, ¿no? De Hugo, ahora, de ahí a ser presidente de la Federación, habrá que ver qué tanta capacidad tiene como para manejar un cargo de esa envergadura, ¿no? Que no es, no creo que sea tampoco nada sencillo, la verdad. Y por el tema de Rafa Márquez, pues, a lo mejor habrá que darle un poquito de tiempo al tiempo, porque parece ser que ya va a arrancar su etapa como responsable de categorías inferiores en el Barça. Claro. Pero así que te diga yo, ahí está la solución del problema en el fútbol mexicano, pues, no, sí creo que los nombres de ambos tendrían obligatoriamente una repercusión importante inmediata, pero los resultados habría que darle tiempo al tiempo. Entonces, los movimientos de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte de John DeLuisa fue la salida o la dejada de su cargo de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro, Javier Mier y en el campo del seleccionador Luis Ernesto Pérez. Ya veremos qué pasa con Mónica Vergara. Ahora, al momento de esta grabación, Pili, no sabemos a quién van a poner en estos puestos. Es decir, todavía tenemos que volver a hablar de este tema. Sí, dijo John DeLuisa que en los próximos días lo conoceremos y creo que hay cierta premura, ¿no? Estamos a cuatro meses del Mundial de Qatar 2022, cierta premura con la gente que se involucra, con la selección mayor sobre todo, ¿no? Porque este proceso tiene que seguir trabajando, tiene que seguir de cara a lo que se viene, así que no se pueden tomar tanto tiempo. A lo mejor en el caso sub-20 de categorías inferiores y demás pueden tomarse un poquito más de tiempo, tampoco mucho, pero sí creo que no puede tampoco ser una decisión a la y se va solo por acallar toda la crítica, ¿no? Tiene que ser bien pensada, bien fundamentada para que no volvamos a caer justamente en por qué pusieron a tal, por qué hicieron tal si no iba a funcionar. Y al final es una buena oportunidad, creo que leía a David Feitelson hablar al respecto, es una buena oportunidad ahorita que decidiste hacer esto, pues de reestructurar muchas cosas, ¿no? Aprovecha la oportunidad y demuestra que realmente puedes hacer las cosas distintas ahora que estás al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, ojalá que no solamente sea como dice Alex pintar el carro de otro colorcito y bueno, que siga avanzando con las llantas ponchadas y como ya estaba, pero se ve deslumbrante el color. Ojalá que de verdad haya cambios significativos que cambien el rumbo de lo que estamos viendo que hoy es el reflejo de mal trabajo de no solo ahorita, de mucho tiempo antes, ¿no? Todo esto se viene arrastrando y es un reflejo en todas las categorías, en la varonil y en la femenil, así que algo tiene que cambiar y algo en serio, pero el TikTok no para y estamos Específicamente, y ya para terminar, Rafa, la salida de Gerardo Torrado pueda repercutir en algún sentido en el banquillo de la selección mayor de fútbol, la varonil, la que dirige y tiene en sus manos Gerardo Martino? Pues no tendría por qué, porque tampoco creo que haya tenido mucha injerencia, ¿no? O sea, a Torrado lo vi en toda su trayectoria, lo conozco bien, desde el primer día que lo vi jugar, que jugaba en la misma categoría donde jugaba mi hijo, comenté, pues, yo con mi mujer le dije, este chavo va a llegar a primera, nada más de ver la determinación que tenía, pero es muy diferente el jugar dentro del terreno de juego al tener la personalidad como para poder cumplir con la injerencia que corresponde a un cargo que puede estar por encima del director técnico de la selección y tener, pues, ahí los argumentos, los conocimientos, la personalidad como para cuestionarle muchas cosas. Si vemos el rumbo que ha tomado la selección mayor, no podemos hablar de un buen trabajo en términos generales. A ver, la verdad es que no, no de milagro, milagro, pero cerca del milagro fue como México consiguió la calificación en un área que, pues, tampoco es una competencia así como para asustar a nadie. Bueno, finalizó la, la conferencia de prensa, pero nos quedamos con ganas de más de conocer a estas personas que van a tomar estos puestos vacantes y por supuesto ver si realmente va a haber un cambio de fondo en los problemas de origen y mejorar el negocio del fútbol mexicano para que no vuelvan a suceder estos fracasos tan rotundos a nivel de selecciones inferiores, a nivel de selección femenil y por supuesto que las clasificaciones en los próximos mundiales sean mucho más tranquilas para México pensando en que México va a ser anfitrión de una Copa del Mundo en dos mil veintiséis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!